Santo Evangelio, lunes 22 de junio de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 5 No juzguéis y no seréis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis seréis medidos. Jesús, ¿cómo es que ves la paja en el ojo de tu hermano, si no adviertes la viga en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, quita primero la viga de tu ojo, y entonces verás para quitar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video